No se vayan Primero escapa ¿En serio? ¿Y crees que puedo hablar con ella y ya no se va a disgorciar conmigo mi esposa? Tienes razón Sara, lo voy a lograr Ok, no tengas miedo Si quieren, yo voy a vigilar Si vienen Ok, oye Señor cara de papa de Thanos Por aquí Ok, Leonardo Y yo distraería con el señor cara de papa Oye, señor cara de papa Aquí Ven aquí, acércame Voy a agarrar la manzana Ok, le agarré más No me voy a rendir, lo vamos a lograr Leonardo, buen tarroca ¡Leonardo, no! ¡Me hicieron la tarroca! ¡Me vengaré! ¡Lo haré por ti, Leonardo! ¡Sí, vienes por mí! Ok, ¿crees que voy a ganar y hablaré con mi esposa? Que no volverá a disgorciar, va a estar conmigo y también mis hijos Sara ¿Noso? Sí Tienes razón ¿Está listo chicos? Ok, vamos ¿Sara está contigo el oso? Ya sé Es el panda ¡No, no, oso! ¡Panda! ¿Ya le dieron la manzana al de este o no? Sí, ya le di a George ¡George! ¿La manzana al George? ¡Ah! ¡No, papa! ¡Se van a puso, papa! Leonardo, no me escupas el cabello Acabo de peinarme No, no se concentres, por favor Sí, por favor, no nos desconcentres, por favor Ya tengo el martillo, Alex, cuida, cuida que no vengan Ok Estoy abajo, pero... ¡Aquí hay otra manzana, Alex! ¿Otra manzana? Sí ¿De qué color? ¿De dónde están? Alex, donde se ocupa... Acá, donde... Acá abajo, en la zona naranja ¿La zona naranja? Yo le conseguí el martillo Ah, cierto ¡Ay! ¿Qué fue eso? Tire, tira acá Tengo la esta para la dinamita Yo tengo acá los dos Ok, la manzana, la manzana Nadie te siguió, ¿verdad? Alex, está ahí en la manzana La manzana está acá Mira No, ya ni le pegan ¿Dónde? Alex, donde estaba el lápiz Es que se necesitaba una tabla ¿Ya le echaste la tabla? Ya Voy por la manzana Dársela a George Ok, para matar al panda ¿Cuál es? Hasta ahorita que le pegué Ya ha sido Ya mató mi panda ¿Ya mataste al panda? Ya mató el panda ¿Quién lo mató? El George ¿George? Por fin, después de tanto tiempo ¿Y qué se le dio la manzana? La que tú le habías dado hace rato Ah Ah, ok ¿Apenas lo mató? Sí Me estaba persigue, persigue Y también el cara de papa A ver, ¿dónde está George? Tengo a dos Otra vez despertada ¿Dónde está George? ¡El nene! ¡Está el nene! Ahí falta la puerta ¿Pero de qué zona? Falta la puerta Sí, ya sé Pero es que acá tengo a dos No puede ¡Ay! Tiene razón No puedo, no puedo ¿Ves? Son dos ¡Yo te ayudo! ¡Ve! ¡Síganle! ¡Se nos acabará el tiempo! ¡Ve, losito! Cariñosito ¡Sí! ¡Leo, papá! Recuerda como diría el presidente ¡Aveazos! 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 ¡Ayú! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Leo! ¡Papá! ¡Ay! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡No me voy a rendir! A ver, piensa, piensa Piensa, piensa, piensa No dejaré que mi mente piense algo ¡Uy! ¡Qué bien! Ok Se va a levantar en 20 minutos Creo al panda Segundo ¡Segundo! ¡Bueno! ¡Alguien lo está logrando! ¡Vamos a lograr! ¡Oh, tengo la llave morada! ¡Pero va a ser un explosivo! ¡De verdad puedo salvar a ambos! ¡No lo vamos a lograr, Sara! ¡Apúrate, Sara! ¡No dejes que te meten! ¡Sí, estoy esperando que se salgan estos dos! ¿Hay aquí? ¿Apúrate, Sara? ¡El permet! ¡Pero va a ser un operador! ¡Gracias! 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 ¡Lo voy a lograr! Queda cuatro minutos. Tres, dos, uno, y cero. Ya casi no he logrado. ¡Gracias! ¡Ay, por fin! ¡Lo logré! ¡Sí! A ver... ¿Crees que funcione? ¡Lo logramos! ¿Crees que ganamos? Te escapaste. Sí, al fin puedo hablar con mi esposa y a mis hijos y a todos mis amigos. ¡Lo lograste! ¡Gracias, Sara! Bueno, por ayudarme y grabar videos de Movisen. Lo mismo que mi canal viejito. Y somos... Somos un buen equipo. ¿Verdad? ¿Sigue el libro dos? Ajá. Bueno, voy a poner pausa para que no batalle de... Te metiste con otra gente. Ok. Bueno, amigos, espero que la Sara y el Leo y el Leonardito y yo ganamos. Ahora falta este libro dos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver qué va a pasar este final. Son como 15... Ok, estamos en Piggybook. No sé qué se meifica Piggybook. ¿Te metiste con los otros, Alex, o con otros? O... A ver si... Estás con otros, Alex. ¿Con otros? Sí. Chale, ¿qué voy a hacer? Este, salte. Con los otros. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Cancelar, cancelar! ¿Dónde lo pongo? ¿Qué hiciste, Alex? ¡Lo presioné! Ay, a ver, ¿cómo? ¡Deprisa! Lleva la llave, ¿no? Ok. ¿Me gustaste, Leo? ¡Fuga! ¿La llave roja? No. ¡Oh! ¡Una salida! ¡Ay, cerrado! No podemos salir. Mira, la llave amarilla. ¿La llave amarilla? No, me la voy a llevar, Sara. Ok. Ok. Lo lograremos. Uy, a otra que tengo que ayudar. Hijo, ¿qué vas a hacer? Pues pánico, pánico. Pánico, pánico. A ver si no voy a matarme acá. Acá era, Leonardo. Acá... ¿Dónde metes a... ...a jugar y la panchura se limpia dos y ya? Sara... No, pero es que como... Es que se mete a un servidor que es privado. ¡Alguien me está siguiendo! ¡Es un mapache! ¡Un mapache! ¿Dónde puedes poner la llave roja acá? ¡Leo! ¡Me desconcentras! Ay, hola. Ay, no pude, no pude, no pude. No se puede abrir esta, ¿no? No se puede abrir esta, ¿no? Aquí no pude. Aquí no pude, no sé. Pero hay que buscar más llaves. Yo ocupo... ¿Yo? ¿Tona, te pones la mano? Ni idea. Ah, ya vi, ya vi, ya vi. Pues si no soy tan tónico. Sí soy doctor. Oh, hola Sara, ya te vi. ¿Dónde estás? Estoy ciega. ¿Dónde estás? Sara, estoy bien ciego. Estoy igual. Ay, hola. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ah, me mataron a mí. Y yo ya me voy. ¡Corran! ¡Corran! Me mataron a mí, Jana. ¿Alguien sabe dónde se pone la llave amarilla? No. Tú, puse tu hueso. Ok. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? La llave, la llave. La llave de color verde, por favor. ¡Ay, yo la vi, Anet! Es la puerta. Ajá, ¿con qué acá se pone la llave amarilla? ¿En serio? ¿De qué color? La puerta. ¿Eh? ¿Ocupa la puerta verde? Sí. O sea, la llave. Necesito la llave verde. ¿Dónde está? Peligro, 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 peligro. ¿Alguien te siguió? Peligro, peligro, peligro. Me sigue, me sigue. Pues si está diciendo peligro eso, que qué, qué, qué. ¡Ay, hola! Me sigue. Me sigue, me sigue, me sigue, me sigue. Ahí van, ahí van. Ahí van, ahí van. Ahí van. Él, él. Oye, zorrito. Aquí. El mapache. Bueno, mapache. Perdón. Oye, mapache. Aquí. Ayuda. Ando perdida. 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 No, 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 no. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vueltas y vueltas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya sé! ¡Ay! 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 Estoy bien. ¿Alguien utilizó la llave naranja? Digo, ¿la verde? Yo sí me acuerdo dónde está, pero no me acuerdo el camino. ¿Cuál es la batería? Ah, la batería es para el perro. ¿Para el perro? Sí, para el... ¿Seguro? ¿Dónde está? A ver, llévame con él De aquí no está el perro Tiene las tijeras, tiene las tijeras Ok El perro estaba por acá creo Me está siguiendo Ahí viene Ay, ¿por qué el mapache nunca nos va a dejar en paz? Es que nos ama Estás loca, no nos ama, es un asesino ¿De aquí? ¿Dónde están las tijeras? ¿Dónde está el perro? Uy, entrada ¡Está el perro! Hola Ahora voy por la llave ¡No para ni sentar! ¡Adiós, zorrito! ¡Pfff! Me dijeron, me den tu puro ¡Ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Es un mapache! ¡Mampache! ¡Perdón, mapache! ¡Uy, no! ¡Qué ciego! ¡Perdón! ¡Discúlpame! ¿Cuánto de donde te metiste es seis? Seis Seis A ver Uy Yo lo pongo, Sara Ok No utilizaste esta medida, ¿verdad? No No Ah, la verdad es acá ¿Alguien no utiliza? ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Alguien no utiliza la llave roja? Ok, con cuidado Ok, todos con cuidado Tengo el tempeador Sara, tú quédate Ya, 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 ya Yo lo distraigo, Sara ¿Vas a que me muero? La llave blanca No, este, no sé para dónde es Pero investiga Esta puerta está Esta llave está cerrada ¡Cortará! ¡Échate! ¡Dios mío! ¿Te agachaste, Leo? ¿No te agachaste o sí? ¡Vale, Leo! ¡Sara! ¡Esta es la última! ¿Qué? El último, el primero ¿Qué número? ¡Tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Ahí están unos! ¡Ay! Cerrado Tiene que ver una salida Vamos a ver No, es que tengo la llave No, es que tengo la llave El último, el último código ¿Y qué hago con esa llave blanca Que ya la agarré? No sé Yo tengo que saber dónde ¿Hay una? ¿Para qué? ¿Sabes para qué? ¿Tengo las pilas? ¿Qué? ¿Talén saben? Este hábit Ya vi dos pilas Si no las agarras ¡Ahí están! ¿Tú Dónde la debiste? Yo les acompaño Espérenme, espérenme Ey, oye, aquí, mapache, vente Ay, no, 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 no te lo estoy diciendo Cierrele por acá Cierrele, cierrele, ay, no, no, no Corre, corre Por acá creo que era Ahí se fue Nosotros igual, ay, hola ¿Por dónde era? Ay, 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 ay Mapache, ¿dónde se metió el mapache? Anda conmigo Vámonos, Sara Ya estamos para escapar, Anil Ay, no Rápido Por aquí No El trapeador El trapeador Oh, Leo Solo nos queramos tú y yo, Sara Está donde corté con las tijeras Uy, ni idea dónde se ha hecho ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde, dónde, te acuerdas dónde está el policía? ¿El policía? Ahí está A ver Ahí está, subimos las escaleras Las escaleras Ay, no, ya no nos queda tiempo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Avancé, avancé Ahí, sube, sube Ok, el trapeador Ya sacó el tiempo Ok, vamos a concentrarnos No hay que perder sin fallas Voy a buscar una llave naranja Pero, ¿para dónde eras? ¿Qué hubiera? Allá me arroja ¿Qué tira? Ya me cerraste la puerta Ya me aparecen de este, Ale Ya, ya apareció Bueno Apareció la bestia El mapache Ay, ¿por qué me cierres la puerta? Perdón Ay, 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 no, acá, 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 acá ay 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 me te me acerque leo no vayas ahí si no donde entramos este aparece el beste lo que sea ay vuela patas y utilizaron la llave morada Sara, Leo, Leonardito aquí huele a patas es de la hermana del Tony que se llama Nino ¡Ah! ¡Espera! ¡Aquí está conmigo! ¡Ándale! ¡Hasta nunca, Ruedor! No te confíes, porque a los cincuenta o cincuenta y nueve ya despierta ¡Ya despierta! ¡Ah, Álex, Álex, agarra las tijeras y acá están! ¡Sí, Álex! Para cortar la escena del crimen ¡Ajá! Pero mientras yo voy a estar cerca del perrito si es que lo hay yo, para darle otra batería ¡Ay, no! ¡Ya se revivió! ¿Ya? Yo voy a buscar al perrito ¡Uy! Un tal perro Y voy a buscar ¡Dónde se utiliza la llave azul! ¡Uy, ya lo vi! Y donde se llave las tijeras ¡Ale, perro! ¡Ale, tú qué! ¡Ale! ¿Qué? ¿Tú estás con las tijeras? Sí, Álex, tú estás con las tijeras ¡Sí, buena idea! ¡El mapeador aquí no está, eh! Voy a buscar al mapache ¡Sí, está ahí! La llave azul Ok El mapache ahí está, ten cuidado Ok Yo vigilo Sí, ya no tengo otra batería Acá yo te acerco Ok Yo soy la encargadora ¡Uy, está bubiado, está bubiado! ¡Está la llave verde! ¡Ya! ¡Sara! Mande ¡Cinco! 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 No, no me puedo escribir Es hora Me está pedindo Mataste el mapache ¡Cinco! ¡Dónde está lleno! Ahí está, vamos perretados Aguártame Mátala, mátala, mátala ¡Ahí está! ¿Para dónde? ¡Adiós! Eres un cobarde Agarren una llave morade Digo, morado ¡Perdón! ¡Perdón! Es que me desespero ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? Tú y yo, Leo Ándale La verde está acá Y alguien pueden agarrar Aquí, vigilo Aguájale La llave amarilla Aquí la tiene Yo no Ale, tú tienes la amarilla No, tengo las cijeras ¡Ay! ¡Ya apareció! Canta y no llores Porque cantando Canta y se llora Ahí está la llave morado Está junto con el perrito A mí me gustó la llave morada Agárren Leo, corre ¡El mapache! ¡Ay no, mapache! ¡Eres violento! ¿Estás enojado? ¡Ay sí! Creo que estás muy enojado ¡Ay no, no, no! No, no Agarraste la llave morado, Leo ¡Morado! ¡Morado! ¡Apúrense! Porque se nos acaba el tiempo Va a salir cinco minutos Y no lo vamos a lograr ¡Apúrense! ¡Vámonos, Leo! ¡No me estoy intentando apurar! ¡Es que dénse prisa! ¡Ah! ¡Ve, Leo! ¡Apúrate! ¡Apúrate, Leo! ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Leo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Apúrate! ¡Ya ahí viene! ¿Dónde es su... ¡Tengo la llave, Bianca! ¡Síguenme! ¡Ay! A mí me anda siguiendo el mapache ¡Ay no! ¡Si quieres, voy! ¡Voy por ti! ¡Para acá viene el mapache! ¡Ay no, no, no! ¿Y dónde es el mapache? ¡Llave, Bianca! ¡No, no! ¡Oh, la llave amarilla! ¡Corre! 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 ¡Apúrense! ¡Ahí viene! ¡Asusté el tu hijo! ¡Ale! ¿Tú qué? ¿Dónde es la llave, Bianca? La... ¿Acaso no te acuerdas? ¡No! Sara, ¿sí te acuerdas dónde usamos la llave el blanca? Yo no alcanzaba donde lo... ¡Chale! ¡Ahí viene! ¡Apúrense! ¡Ahí viene! ¡Se dirige la banderilla! ¡La banderilla! ¡Lo que sea necesario! ¡Chao! Sara, no me pegues! ¡Ya llevan una vez en el... ¡De este! ¿Del papá de la Sara que se llama quién? A mí me gusta la casa de morade. ¿De mora qué? ¡Morade! ¡Ocupamos el... ¡Ale! ¡Ah! ¡Por favor, Ale! ¡Recuerda! ¡Si quiere yo lo distraigo! ¡Oye! ¡Ey! ¡Ay no! ¡Ahí viene! ¡Ale! ¡Ale te lo pido! ¡Sara, escóndete! ¡Yo lo distraigo! ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí es 8! ¡Alguien tiene la batería! ¡Por qué no puedo distraer! ¡Necesito su ayuda! ¡Falta el último! ¡Ale! ¡Ocupo! ¡Que me digas! ¡Todo! ¡Utilizando la fucking llave! ¡Es que no me acuerdo! ¡Pas que es que te pego! ¡Que te pego! ¡No me vayas a pegar! ¡Si me pegas! ¡Voy a morir de... ...del juego por tu culpa! ¡Sí, Leo! ¡Ahorita te lo vamos a decir! ¡Sí, porque... ¡Ay no, 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 no! ¡Aguas, aguas! ¡Ay no! ¡Ya casi se acaba el tiempo, Leo! ¿Qué es lo que esperas? ¡Por no sé dónde está la llave, bebé! ¡Ah, la llave, beán que a dónde se pone! ¡Date prisa! ¡No puedo detenerlo más tiempo! ¡Estoy... ¡Alejame, quédate por ahí! ¡Ves, apúrate! ¡Si es cierto! ¿Qué es lo que esperas? Como si tú te... ...tupieras, no te cuidas por acá. Por acá tampoco, ¿verdad? A ver, por acá... ¡No, no, no! ¡Ay, ay! ¡Casi me mata! ¡No, no! ¡Ay no! ¡Se va a acabar el tiempo! ¡Ya me metí a todos los lugares! ¡Y no hay ninguna casa de acá! ¡Oye! ¡Oye, aquí! ¡Mapache, por aquí! ¡Mapache, se me tira aquí a Daniel! Yo voy a ver si adivino el código de por acá salió. Ok. ¿Funcionará o no? Yo voy a meter por aquí. Por... ¿Tiene caja fuerte? No funcionó. No funcionó. No funcionó. Le picé a todos. Ok. Vense prisa. No deje que la... ¡Ay! ¡El mapache! Va a decir a buscar donde se utiliza esas cosas. ¿Dónde lo tiene Leo? Hay que darnos prisa. No queremos quedar mucho tiempo. No queda el minuto. Ay, no. No debía ser youtuber. Pero, mi modo. Ya valimos chichonas. Y no voy a decir de gallina. Porque yo dije... Chichonas, ya sabes. De las animes. Que se la pasa de estar encueradas de los muchachos que están encueradas y encuerados en la cama. Y no es mi culpa. Sí es cierto. No me culpen. No soy el único que estoy viendo de las cochinadas. Ay, no, no, no. Tengo miedo, tengo miedo. Ay, está el mapache. Ay, no, no, no. Tengo miedo, tengo miedo. Sí, en Carlos acuerdo. Ok. ¿Lo lograste, Sara? ¿Hiciste la contraseña? No. ¿No? Este... No, podemos adivinar porque... A fuerza se ocupa. ¿Fuerzas? Ajá. A ver, si quieres... Cuatro. No sabemos dónde está. El de este blanco. Ay, ya lo oye. ¿El qué? ¿El tarpeado? Sí, 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 pero tengo al mapache acá atrás. ¿Lo encontraste? ¿Y dónde está el señor conservo esto? ¿Qué olivo? Ya, ya, ya. Hola, mapache. ¿Tienes un olivo? ¡Ale, ¿dónde está? Lo que sea. ¡Au! ¡Ale! 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 Lo último código es 1. ¿En serio? Ajá. Ok, tengo tijeras, lo que me encargó Leo para cuidar. Ah, sí, pues ya, pues ya, pues ya. Vamos, rápido. Apúrese, se nos va a acabar el tiempo. Y ya valimos chichonas. Sí, cierto. ¡Chale! Valimos chichonas. De gallinas. Se murieron los dos. Aparecí en la cara. No, no, yo no me morí. Ale, pon el número 1. A ver, dale. Ok, date prisa. Ya estoy yendo yo. Ok. Ya, todo lo que he enseñado. ¿Pero dijiste el trapeador? No, la sabe lo que me... ¡No! ¡Se nos acabó el tiempo! Es que la carota... Es que me aparecen en la cara. ¡No! ¡Mis primos ganaron! Y yo perdí junto con el Leonardo. Leonardo, Leonardo, Leonardo. ¿Qué? Así dice el letrero. ¡No valimos chichonas! ¡Sí, cierto! ¡Chale! ¡Valimos chichonas! ¡No valimos chichonas! ¿Qué? ¿Por qué? A ver... ¡Sí! ¡Ah, eso! ¡Chichonas! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No valimos chichonas! ¡Sí, cierto! ¡Chale! ¡No valimos chichonas! ¡No valimos chichonas! ¡Viva! ¡Viva! Otra vez no subieron, ya se cansaron. Ya ves, ustedes pasenlo en mi teléfono. A ver, ¿qué falta? Leonardo... ...27. ...2. ...1. ¡Viva! Lo que sea. ¡Ay, ¿por qué sientan en el teléfono? ¡Ah, oigan! ¿Alguien abrió eso? ¿Mi madre? ¿Qué es esto? Nosotros podemos decir groserías ¿Estamos en el capítulo 2 o qué? Bueno, lo que sea, lo que sea necesario ¡Ay! Me diste chócalas Bueno, ¿y dónde estamos? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Te caíste del mapa! Por eso no es papá Estoy solo ¡Maldito! ¡Vaya y ya! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me asustó! Debemos tener ¡Ay! ¡Un venado! ¡No! ¡Baba! ¡Baba! ¡Ya! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Esa mujer es una comehombres! ¡Ay no! ¡Lo volví a hacer! ¡Cierto! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Esa mujer es una comehombres! ¡Ay no! ¡Lo volví a hacer! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Esa mujer es una comehombres! ¡Ay no! ¡Lo volví a hacer! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Esa mujer es una comehombres! ¡Ay no! ¡Lo volví a hacer! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Esa mujer es una comehombres! ¡Ay no! ¡Lo volví a hacer! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ahí voy! ¡Y la última! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Esa! ¡Au! ¡Qué doy! ¡No! ¡No! ¡Ay! 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 Un celular, ¿me puedo robar? ¿O no? Ok Oye, ahí está el Leonardito ¡Leonardito, distráyelo! Yo voy a agarrar la zanahoria ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Se murió! ¡Le mataron, Leonardo! No, 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 no estés tosiendo ¡Agarra papel! Sí, para tos... ¿Qué estás haciendo? Se supone que me ibas a defender ¡Cuidado! Ok, soy el único sobreviviente A ver Apuesto que la puedo distraer, amigos ¡No, no! ¡Corran, este! ¡Ay, no! Amigos, este... ¡Ay, cuidado! Esa mujer es una comehombres ¡Ay, no! Lo volví a hacer ¡Au! ¡Ay, no! ¿Por qué me jalas el cabello? Si no te... ¡Ah! ¡Ay, voy! ¡Ah! ¡Me la agarré! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, no, amigos! ¡Tengan cuidado! Este... ¡Ay, cuidado! Esa mujer es una comehombres ¡Ay, no! ¡Ay, no! Lo volví a hacer ¡Ahorita no! ¡Estoy ocupado! ¡No me distraigas! ¡Estoy de las zonas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡Ay, este! ¡Para que pezca! ¡Ay, cuidado! Esa mujer es una comehombres ¡Dale su balito de tichuras! ¡No! Este, sigue siguiéndome y nadie me ayuda ¡No, este! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, cuidado! Esa mujer es una comehombres ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya basta de canciones Es venado, por favor, ayúdenme. No, a ver, deje de decir la frase. Ay, cuidado, esa mujer es una comehombres. Ay, no, lo volví a hacer. Éjole, ay, cuidado. Ay, no, ayúdenme. Ay, cuidado, esa mujer es una comehombres. Ay, no, lo volví a hacer. Y ahora qué vamos a hacer. Primos, guarden silencio. No me distraigan, me desconcentran. Leo, guarda silencio, por favor, dame un segundo. ¿Qué? Mira, me quedo tan feo y así. y yo saqué los dos tengo, pues ahí, porque yo me puse a bailar, o sea, sí. Primos, Leo, 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 que baje la voz, no puedo jugar, si ustedes están hable y hable con tanta presión. Leo, Leo, por favor, baje la voz, me están distrayendo mucho. Ay, no, nunca, nunca lo voy a lograr, nunca puedo. Erika, Erika, ven. No puedo. Ay, no, voy a morir, no puedo con todo. Ay, ay, ya basta de canciones de venado. Ay, ayúdeme. Ay, no, ay, cuidado, esa mujer es una comehombres. Ay, no, lo volví a hacer. Ay, cuidado, esa mujer es una comehombres, ay, no, lo volví a hacer. Leo, este, ay, cuidado, esa mujer es una comehombres. Ay, no, lo volví a hacer. Sara, ven por. ¡El control! ¿De pura casualidad? ¿No tienes un nulo salvaje por ahí? ¿Eso es una comehombres? ¿Y por qué no tengo que aquí? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dibujar? ¿Cata? ¿Cómo ocurre, eh? ¡No! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad!